Hola que tal, buenas a todos y bienvenidos y saludos desde el estadio del Salar donde acaba de terminar este Osasuna 1, español 0 el equipo de Iago Barresete retorna a la senda de la victoria después de esta mala dinámica tanto de juego como de resultados que atravesaba el cuadro rojillo con esas dos derrotas consecutivas sufridas en apenas una semana ante el Valencia y el Villarreal así que se recupera, buen partido sobre todo la segunda parte de Osasuna la primera parte no ha estado del todo cómodo porque el español ha planteado un partido bastante defensivo a perder tiempo, a que no pasase muchas cosas y es lo que ha ocurrido que en la primera parte apenas hemos visto ocasiones salvo alguna llegada de Abde que ha hecho un partidazo luego lo comentaremos y luego que el español ha tenido una ocasión muy muy clara para ponerse por delante antes del descanso pero ha estado bien ahí Aitor Fernández que hoy debutaba con la camiseta de Dios Asuna sustituyendo a Sergio Rea y es que hoy ha habido bastantes cambios por parte de Iago Barresete hasta 7 cambios ha introducido el técnico de Berriatu entre los que ha destacado Aitor en la portería ha entrado nuevamente David García, perdón, Unai García después de la sanción Manu Sánchez que ha hecho un gran partido y luego en el medio campo hemos visto a Ayman Oroz, a Rubén García nos han juntado los jugones con Moy y arriba Budimir que se recupera con el gol también lo necesitaba el delantero croata y le va a venir muy bien ese gol de Budimir ha estado muy listo y muy rápido sobre todo Sasuna ahí en ese córner que ha sacado rápido Moy para Abde y Abde lo ha puesto perfecto ahí al área pequeña donde ha rematado Budimir y ahí es un goleador nato y le va a venir muy bien este gol porque atravesaba una mala racha, no jugaba en las últimas jornadas y hoy sí lo ha hecho y además ha marcado así que grandes sensaciones para el delantero croata y buen partido sobre todo la segunda parte como digo Sasuna ha estado muy bien esa segunda parte es verdad que ha tenido también alguna llegada sobre todo en ese error que ha tenido Dayo García que se ha anticipado y le ha caído a José Lu después de una pared se ha plantado solo contra Aitor y ha estado muy bien el exportero del Levante así que las dos ocasiones que ha tenido que intervenir Aitor lo ha hecho muy bien así que mejor debut imposible para el portero de Osasuna y ahora me voy a ir fuera de aquí del Sadar que ya vienen los de seguridad y vamos con las notas de este Osasuna 1, español 0 que vuelve a meter a Osasuna cerca de los puestos de Europa bueno pues ya estamos por aquí por los aledaños del Sadar después de este 1-0 como decía buena segunda parte de Osasuna que yo creo que se ha merecido la victoria ha ofrecido mucho más fútbol y la segunda parte ha estado muy bien del cuadro de Yagobo Arrasate aunque hay que decir que el español pues ha venido a eso a perder tiempo y a buscar sus oportunidades las ha tenido pero ha estado Aitor para salvar y es por donde empezamos las notas por el portero Aitor Fernández que ha estado muy bien tanto con el juego de pies como en las ocasiones que ha tenido que intervenir así que vamos a darle un 8 al portero hoy que ha debutado con la camiseta de Osasuna luego en el lateral derecho hemos visto a Nacho Vidal que hoy ha recuperado también su buena versión Nacho Vidal ha hecho un buen partido ahí en el lateral derecho vamos a darle un 7 pareja de entrares volvía la pareja titular de esta temporada de Osasuna Unai García y David García Unai García creo que ha estado mejor que David es verdad que David ha contenido bastante bien a José Luz a José Luz porque apenas ha aparecido en el partido se ha aburrido en esa ocasión después del error de David García le va a dar un 6 a David García que además ha visto la quinta amarilla y se va a perder el próximo partido contra el Girona Unai García le va a dar un 7 he visto bastante mejor buen nivel de Unai García que una pena se ha llevado otro golpe ahí en la cara en el lateral izquierdo gran partido de Manu Sánchez buenísimos minutos del lateral el partido por el Atlético Madrid que ya sabemos lo que es Manu Sánchez mucho más ofensivo que Juan Cruz y hoy se ha entendido muy bien con Abde sobre todo en el momento que ya han visto que Alex Vidal no acudía a las ayudas de Abde y ahí es cuando ha aprovechado Osasuna para adelantarse en el marcador así que buen partido de Manu Sánchez le va a dar un 8 al lateral que luego en los últimos minutos le hemos visto también de extremo con el centro de campo Lucas Torro ahí conteniendo todo el juego del español gran labor la que ha hecho Lucas Torro porque el mago de Arta como así lo llama mi amigo Alex Tellano ha hecho un partido que no se lo ha visto a Sergi Darder y es por eso que hay que darle buena nota a Lucas Torro porque ha estado muy bien impidiendo que el español conectase por dentro con el 10 con el mago de Arta Sergi Darder y es gracias al trabajo de todos los centrocampistas pero especialmente de Lucas Torro que ha vuelto a demostrar un buen nivel ahí en el centro de campo así que vamos a darle un 7 a Lucas Torro luego ha estado acompañado un poco más adelante por Rubén García y Moy Gómez que hoy por fin lo hemos visto por dentro tenía ganas de ver a Moy Gómez de titular y desde el principio en esa posición de medio centro y ha estado muy bien Moy Gómez que le hemos visto viniendo a recibir queriendo el balón iniciando jugada y le va a dar un 7 a Moy Gómez y a Rubén García lo hemos visto en banda ha estado más por dentro Aymar Oroz Rubén García ha empezado a pierna cambiada en ese medio derecho no creo que haya estado mal Rubén García pero es verdad que ha volcado demasiado el ataque por la banda de Abde y apenas ha podido contactar con muchos balones pero no ha estado mal Rubén García también trabajando bien en defensa para recuperar balones ahí en campo rival así que vamos a darle un 6 a Rubén García y Aymar Oroz que ha estado muy bien también por dentro conectándose menos en la primera parte con la presencia de Moy Gómez que era el que acaparaba todo el balón en la segunda parte sí que ha querido más balón y lo ha tenido lo ha tenido porque la verdad que ha manejado muy bien el balón Aymar Oroz le va a dar un 7 a Aymar Oroz y luego Abde pues que yo creo que es un jugador del partido le hemos visto encarar en infinidad de ocasiones apurar línea de fondo y llegar y llegar a esta línea de fondo y pues eso, ahí ha estado poniendo el centro me va a ir para abajo un poco y ha puesto un gran centro para que Budimir rematase perfectamente ahí en el área pequeña es verdad que Abde no ha estado del todo cómodo en la primera parte porque estaba muy bien vigilado tanto por Calero que en la primera parte sí que ha aguantado pero es porque estaba Alex Vidal en las ayudas muy cerquita y también Keidy Baré caía por esa banda había jugadas en las que tenía hasta tres rivales encima el bueno de Abde pero bueno ahí ha estado al final a base de insistir que es lo bueno que tiene Abde que no se cansa de encarar, de insistir y ha conseguido su premio y les ha vuelto locos a la defensa del español así que vamos a darle un 9 a Abde que ha hecho un partidazo un partidazo si llega a meter le daba un 10 y ya por último pues Budimir no ha tenido mucha presencia pero bueno ha estado donde tenía que estar en el momento del gol le va a venir muy bien este gol para reencontrarse con su mejor versión y así que vamos a darle un 7 a Budimir por ese gol que ha dado la victoria o sea es una que recupera la senda del triunfo después de esa mala racha que atravesaba el cuadro rojillo tanto de resultados como de juego porque no estaba jugando bien Osasuna en los últimos partidos pero hoy ya sí le hemos visto jugar mejor y es porque en el centro del campo teníamos a Aymar Orov teníamos a Aymar Orov y a Amoy Gómez que cuando se juntan estos dos pues pasan cosas muy distintas respecto a otros partidos cuando se abusa mucho del balón largo y luego pues los cambios Darko creo que hoy no ha estado del todo bien cuando ha entrado ha perdido algún balón peligroso el bueno de Darko Brasana hoy sí que ha estado bien Moncayola en los minutos y ha tenido es verdad que tampoco ha tenido muchísimo para cambiar el partido pero bueno hemos visto bien a Moncayola y luego quién más ha entrado ha entrado Juan Cruz Juan Cruz que se ha ocupado el puesto de lateral izquierdo en los últimos minutos apenas sin minutos para participar y arriba hemos visto al Chimi Ávila que ha tenido una de cabeza si no recuerdo mal que ha parado bien Lecom y bien pues el Chimi es donde tiene que estar yo creo que tiene que jugar de delantero pero bueno es difícil ¿no? poner al Chimi Ávila delantero porque Budu y Mir y Guiguel hacía pues también pueden merecerse ¿no? esa posición y el Chimi no lo hace mal de esta banda pero bueno ya sabéis que aquí somos de Chimi delantero así que me ha gustado romperlo delantero como también me ha gustado ver por fin a Moi Gómez por dentro y no por fuera que no es que lo haga mal pero a mí me gusta más que jugar por dentro porque a él le da otro tipo de juego a Osasuna así que ya veis aquí la gente está muy contenta la gente está muy contenta después de esta victoria de Dios Asuna que tras cuatro partidos sin ganar porque se perdió contra el Getafe empate de Bernabéu derrota contra el Valencia y derrota contra el Villarreal así que buena victoria de Dios Asuna que como digo vuelve a acercarse a los puestos de Champions y hay que decir que el español pues no me ha gustado mucho Diego Martínez y yo tengo que confesar yo soy muy fan de Diego Martínez a mí me gusta como entrenador pero me ha parecido muy pobre la puesta en escena hoy del español demasiado raca ¿no? que pasas en pocas cosas es verdad que también hay que respetar ese tipo de juego ¿no? también vale y a veces sale bien la ha podido salir bien ¿eh? por esas dos ocasiones que ha tenido el español para meter algún golito pero bueno me dio bien a Aitor Fernandez así que poco más de deciros aquí desde el Sadat vuelve Osasuna a la senda de la victoria y nada el domingo contra el Girona a ver qué pasa allí en Montilio y como siempre os digo podéis dejar vuestro me gusta suscribiros aquí al canal del Fútbol Navarro y Osasuna mañana tendréis el vídeo de lo que pasó ayer en Amigos bueno en Mutilba con ese Amigos 0 Fuentes 3 es una pena pero ya veréis que ya veréis que eso va a ser un viejo ¿eh? porque hay unas imágenes bonitas mucha fiesta mucho ambiente así que nada no os cuento nada más despido del Sadat muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao chao